Bueno, el motivo de la charla de hoy es explicaros un poco nuestra experiencia ayudando a empresas a conectar sus negocios con proveedores y clientes y en general pues daros un poco algunas de las, lo que nosotros consideraríamos claves importantes para convertir así tu negocio en una empresa conectada. Un poco sobre nosotros, pues somos una empresa hace unos nueve años que estamos ya con Odoo, empezamos en la versión 6.1, o sea, somos viejetes ya, tenemos ahora un equipo de 17 personas, estamos en Barcelona y somos un equipo pues mayormente formado por ingenieros, telecos, informáticos, pues aeroespaciales, ingenieros de todos tipos, tenemos una chica de diseñadora gráfica también y bueno, es un equipo pues que me siento muy orgulloso. Somos una empresa que estamos bastante internacionalizada, trabajamos con clientes en siete países ahora mismo, estamos trabajando y nos gusta mucho trabajar en este tipo de entorno pues multinacional. Estamos ahora mismo dando apoyo pues a unos 600 usuarios y somos, nos gusta muchísimo participar en charlas como la de hoy de Aeodoo. Nos encanta pues presentarnos cada año a la Aeodoo Experience, a los OCA Days y pues ahí participar y hacer comunidad, ¿no? Bueno, somos Gold Partners este año y tenemos una contribución importante a la comunidad y pues será pues cerca de más de 400 aplicaciones que ya hemos publicado en diferentes temas y mayormente publicados, diría el 95% publicados en OCA. Bueno, lo que vengo a explicaros un poco, aquí podéis ver una cita de una persona de hace muchos años, en el 91, que decía la revolución en curso no estará dirigida por cambios en la producción sino por cambios en la coordinación. Aquí pues Malón y Rockart, aquí venían a decir hace ya muchísimos años que había una necesidad creciente de, con la, digamos, con el auge de internet y de las comunicaciones de que las empresas se transformasen para ser, trabajasen de forma más coordinadas entre sí. Aquí tenemos que tener en cuenta que Aeodoo y en el contexto de Aeodoo, el sistema inicialmente, como todos los sistemas ERP, nace para integrar los procesos dentro de la empresa. Los ERP nacen en los años pues ya pues 80 quizás, 70 y aportan una gran ventaja porque conectan pues ventas con compras, con contabilidad, con inventario y realmente esta es una gran ventaja que permite a las empresas estructurarse por procesos, acelerar o tener más agilidad, tener más coordinación entre departamentos y todo ese flujo de comunicación ocurre de forma muy intensa dentro de la organización. Pero se presta, y yo diría que hasta hoy en día se presta poca atención a la coordinación entre empresas o entre grupos que pertenecen a diferentes organizaciones. Y el nivel, digamos, de integración que ha habido hasta ahora pues es, yo diría, muy sencillo. Pensar si no, cuando en, digamos, una empresa, su cadena de valor pues incluye actividades como marketing, ventas, planificación, previsión, fabricación, pues creación de producto. Y entre dos empresas, si lo que uno quiere es que haya intercambio o procesos que van más allá de una sola empresa, pues es necesario compartir información, pues podría ser pues compartiendo planes de producción, capacidades de producción, información de los productos, de las listas de materiales, ofrecer información sobre los datos del cliente o la demanda. Pues estos procesos colaborativos son importantísimos porque nos permiten que la información, con un mayor flujo de información entre empresas, se pueda dar una respuesta más ágil a los cambios en el mercado. Y facilitar el movimiento de, incluso físico, de mercancías a través de la cadena de suministro. Si lo pensáis un poco en estos momentos, en un sistema como Odoo, ¿cuál es el nivel de integración al que hemos llegado? Pues prácticamente diríamos que, bueno, hay un e-commerce, la gente, bueno, un cliente puede comprar productos de nuestra empresa, si tenemos Odoo, el lugar está muy bien, es una gran ventaja. Tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos, bueno, un portal, un portal para partners, ¿no? Como es el portal de Odoo, en el cual los, bueno, si eres partner de tu empresa, pues puedes acceder y puedes ver alguna información. Pero, bueno, ahí se queda un poco, ¿no? La información que, digamos, o la conexión que se hace con otras empresas. Nos mandamos, nos seguimos mandando las facturas por PDF y, bueno, yo diría que hay un límite bastante claro en la capacidad que hay en los sistemas actuales para coordinarnos entre empresas. ¿Qué procesos? Si tratamos de clasificar un poco los procesos que se desarrollan en nuestra empresa junto con otras empresas, podríamos decir que, teniendo en cuenta que la empresa, estamos viéndola en el centro, de cara a los clientes, mayormente nos preocupamos de la integración en cuanto a la gestión de la relación. Los sistemas CRM, por ejemplo, los portales de comercio electrónico, pues esta integración con cliente es una parte muy importante de nuestra empresa. De cara a proveedores, todos los de coordinación vienen a ser la gestión de la cadena de suministro, en la cual, pues nos importa compartir información sobre los productos, los envíos, los suministros que deben hacer nuestros proveedores y nos integramos con estos proveedores en este nivel. No es el único porque hay otros niveles en los cuales nos podemos integrar con proveedores y es importantísimo, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros proveedores de servicios accedan a información de la empresa o a estado de facturación de nuestra empresa, de la relación o de las facturas que los proveedores tienen pendientes, etc. No está limitada la cadena de suministro. Por otra parte, con socios, pues tenemos una relación importante o de procesos colaborativos que tienen que ver con la co-creación muchas veces en estos socios o partners en los cuales estamos participando de forma colaborativa en el desarrollo de nuevos productos. Luego, nuestra empresa tiene también colaboración con otras divisiones de la empresa, dentro de la empresa puede ser, pues muchas veces a nivel de infraestructura, en la cual, pues otras partes de la empresa nos prestan unos servicios de infraestructura para que la organización funcione bien. Todos estos procesos, al final, son colaborativos e involucran a varios actores. A nivel de la, digamos, si tenemos que integrarnos con otras empresas, con otros actores, podemos hacerlo a diferentes niveles. Podríamos decir, aquí hay dos pirámides a la izquierda, podéis ver, en función del número de colaboradores, digamos, tradicionalmente, lo que hay una gran masa de colaboradores, sea clientes, proveedores, con los que nos estamos relacionando en una interfaz persona a persona. Y ahí ya estamos, pues, interactuando por, diría, teléfono, por correo electrónico. Son interacciones manuales. Yo mando un correo, yo mando una factura, la otra persona se queja de que algo está mal, pues hay todas estas interacciones, pues, manuales. Hay un segundo nivel de integración en el cual ya es lo que llamamos persona-máquina. Aquí es donde una persona interacciona con nosotros o nosotros actuamos, interaccionamos con un tercero a través de donde una de las partes ya no es una persona, es un equipo. Y aquí podríamos hablar de los e-commerce B2C, tanto B2C como B2B, o lo que se llama self-service. Estas plataformas donde nosotros podemos acceder y acceder a un servicio, pues, en modo self-service. Este, digamos, este tipo de integraciones suele pasar, o las empresas suelen invertir en este tipo de integración cuando el volumen de operaciones es medio. Cuando llegamos a un tercer nivel, ya es el nivel más sofisticado, es apto para cuando el volumen de operaciones es alto y esas son las interacciones máquina-máquina. Aquí es donde, pues, se supone que hay una red de colaboradores con las cuales nosotros tenemos definidos unos contratos, unos acuerdos de colaboración, y lo que hacemos es establecer flujos de comunicación entre los actores que se producen de forma automatizada y sin intervención prácticamente de personas. Las personas, en todo caso, monitorizan el estado de esta coordinación o interlocución que va habiendo entre empresas. ¿De acuerdo? La mayor capacidad de un proceso de ser conectada en estos diferentes niveles de integración representa una ventaja competitiva para la empresa. Si nosotros sabemos que un proceso puede ser ejecutado en modo persona-máquina o en modo máquina-máquina, pues, tenéis que pensar, nos da una capacidad de escalar, por ejemplo, nuestro negocio, siendo capaces de ejecutar un proceso en un modo, en un nivel de conexión o de integración, o en otros, en función del momento o del interés que tengamos en ello. Podemos llevar también hoy en día a clasificar los procesos de negocio según su nivel, cuál es el nivel de madurez que tienen en cuanto a la interoperabilidad que hay entre las empresas. Y aquí es donde, así vuelvo un poco al ejemplo de Odoo, y si os ponéis a pensar cuántos procesos de los que estamos ejecutando hoy en día están diseñados para ser interoperativos entre empresas. Pues, veréis que hay bastante poco interoperatividad entre empresas. Hay un gran margen para mejor ahí. ¿Vale? Un poco la conclusión, un poco a la que estamos llegando nosotros, es que hay que cada vez más ir pensando en diseñar procesos ya desde el inicio para que sean conectables y sean interoperativos, tanto a nivel de persona-máquina como máquina-máquina. A los dos niveles son importantes. ¿Cuáles son las claves que estamos viendo en las integraciones persona-máquina? Pues, es importante que diseñes procesos, en este sentido, cuando es persona-máquina, que sean accesibles por clientes y colaboradores a través de portales. Y aquí, en Odoo, en el mundo de Odoo, pues, podemos, tenemos como ejemplo el portal, o los portales, o el e-commerce de Odoo, o Shop Invader, que es un proyecto en el cual nosotros hemos estado participando en los últimos dos años para establecer portales e-commerce y, pues, teniéndonos buenos resultados. Hay que pensar también, cuando se diseña este tipo de integraciones, que las personas no somos máquinas y hay que poner un énfasis especial en que sean atractivos y fáciles de usar. De ahí, en nuestro equipo, nos diésemos cuenta de la importancia de tener una persona especialista en diseño gráfico, para que nos ayude a que esta interacción sea lo más fluida y lo más amigable posible. En cuanto, si hablamos de claves de integraciones en cuanto a máquina-máquina, lo que estamos viendo hoy en día, la tendencia de hoy en día, es que sí que se dan procesos de integración máquina-máquina entre Odoo y otros sistemas, pero estas muchas veces vienen dadas por grandes multinacionales que prestan una serie de servicios, los ponen a disposición y dan muchas facilidades, como, por ejemplo, las pasarelas de pago o las integraciones con bancos y eso, pues, está teniendo bastante adopción dentro de la comunidad de Odoo. Hay procesos incluso que si no estableces esta comunicación máquina-máquina, no puedes trabajar, como, por ejemplo, las pasarelas de pago en el comercio electrónico, es un caso importante, ¿no? Pero hay poco, poco, digamos, integraciones que sean entre empresas, entre diferentes colaboradores que ya no son una gran empresa, sino nuestros proveedores de cada día, nuestros clientes de cada día. aquí, pues, una de las claves que vemos es que hay que tratar de adoptar estándares de comunicación comunes y uno de los estándares que nosotros estamos más trabajando es el VL. También hay otros como Edifac, que son muy comunes en el mundo, pero VL, digamos, estamos apostando y creemos que es un estándar, ya hablaremos de él, importante a tener en cuenta. Por otro lado, cuando diseñas una integración de este tipo, pues, hay que asegurarse de que tienes trazabilidad en todas las transacciones y hay que tratar de adoptar una estructura lo que se llama ETL, de separar por etapas la extracción, extracción de la información, la transformación y la carga para procesar todos los mensajes que se reciben y al contrario cuando se envían, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de comunicación que se están utilizando hoy en día en Odoo? Pues, Factor X es uno de los estándares y se está incorporando en todas las facturas yo creo que a partir de Odoo 13, pero nosotros prácticamente la gente casi no nos damos cuenta. Cuando tú generas una factura en Odoo, esa factura te la descargas y es un PDF, pero detrás de un PDF también hay algo más. Lo que estás descargando es una factura, una factura X. Esa factura además tiene en pedido un XML y eso es muy importante porque si esto se lo das a otro, a un, a tu cliente y este cliente carga esta factura, pues, esa factura se queda introducida o se reconoce automáticamente porque tiene ese XML en pedido. Será el caso en todos, aquellos que sois implantadores de Odoo que cuando emitís factura a vuestro cliente que también usa Odoo, pues, ese cliente puede cargar su factura, vuestra factura y, pues, la factura quedará automáticamente introducida y eso es, bueno, es una gran ventaja. La factura X tiene la ventaja de que al mismo tiempo es visual, puedes ver la factura a nivel de un PDF pero al mismo tiempo en el mismo fichero ya está contenido en el XML. Luego estaría, pues, el estándar de factura E que en el mundo de Odoo fue inicialmente propuesto, desarrollado por Enric Tovella de Creo Blanca y que ha ido evolucionando dentro de OCA y, digamos, factura X está utilizando mayormente para la integración de facturas con entidades públicas. Luego, dentro de la comunidad Odoo se ha ido trabajando también en el estándar VL, que es ese estándar abierto, abierto quiere decir que puedes usarlo sin tener que pagar royalties ningún tipo de tasa a nadie y está en formato XML y es un estándar que cubre múltiples formatos relacionados con la cadena de suministro. Digamos, el, una de las, de los proyectos que nosotros hemos, estamos apostando, en los que estamos apostando es el, el EDI, para interacción máquina-máquina que se está promoviendo en OCA. Este es un proyecto que fue iniciado por Enric Tovella de Creo Blanca y Simón Orsi de Camtocam y este proyecto trata de construir una arquitectura de base común para el intercambio de información entre sistemas. Imaginaros, digamos, dentro de de nuestra, nuestra, Odoo, pues, podríamos recibir información de un tercero a partir de ficheros como podrían ser XML que se pueden recibirse en un FTP, un servidor FTP o bien en un web service que habilitamos desde, desde nuestro propio Odoo y este estándar define unos procesos pues muy estructurados para el tratamiento de la información que se recibe. Hay una etapa separadas de recepción en que se recibe el fichero XML, una etapa de validación en que se valida que formalmente este fichero que se ha recibido cumpla los requisitos mínimos y luego un procesado de este fichero que podría ser pues resultar en la creación de un pedido de venta por ejemplo, ¿no? A partir de uno de nuestros clientes que nos manda este fichero. Por el otro lado pues hay todo el flujo de salida o de envío de información desde nuestro Odoo hacia sistemas terceros que empezaría, comenzaría con la generación de a partir de los datos que tenemos de Odoo de un fichero o uno o varios ficheros la validación una etapa de validación en que también se mira que lo que se ha generado con forma está formalmente correcto y luego el envío que podría ser a través de también FTP, Web Service y podría ser formatos como por ejemplo XML u otros formatos. Si hablamos un poco de VL para la integración de procesos dentro del mundo de Odoo el proyecto o el tratamiento de VL fue iniciado por Alexis de Latre de Cretian quien ha sido un gran impulsor de VL y que hasta el momento ha podido pues o ha propuesto funcionalidades o módulos para la integración de pedidos de venta de pedidos de compra de facturas usando este estándar VL hay que pensar que en este momento todo este trabajo que ha hecho Alexis está pensado para interacción persona-máquina entonces en este tipo de integraciones nosotros recibimos este fichero de nuestro cliente por ejemplo nosotros manualmente accedemos a Odoo cargamos ese fichero y se crea la factura es lo que nos dimos cuenta es que es todo el trabajo que ha hecho Alexis es muy importante y constituye una base imprescindible para la interacción máquina-máquina usando VL de acuerdo entonces nuestra apuesta digamos de interacción máquina-máquina ahora mismo está siendo invertir en el proyecto EDI de OCA porque creemos que es una infraestructura abierta potente y flexible y usando VL y el trabajo de Alexis tomándolo y ampliándolo porque creemos que es un estándar internacional abierto y que cada vez más empresas están adoptando haciendo las suyas en este caso pues las personas que están liderando dentro de Foxflow este trabajo están siendo pues mayormente Raúl Raúl Ortiz Ferran Coel y desde hace unos meses pues están dedicando muchísimo tiempo a preparar esta integración de EDI con VL Lois Rilo está también muy que vosotros muchos de vosotros conoceréis está también muy involucrado y revisando y participando en el proyecto revisando que los trabajos están haciendo pues de de forma coordinada con con la comunidad y con los estándares un poco de las personas que tenemos quizá más experiencia trabajando en local ¿Cuál es nuestro plan de integración de VL? Aquí veis un mapa diría en el cual podéis ver los diferentes o varios tipos de integraciones que puede haber con el clientes con proveedores con almacenes y estos no son los únicos mensajes que hay dentro del estándar VL hay muchísimos otros tipos de mensajes pero estos serían algunos de los que nosotros vemos como como bastante importantes ¿no? Una empresa como nosotros como empresa tenemos interacción con nuestros proveedores donde les mandamos pedidos de compra y los proveedores nos responden con una confirmación del pedido de compra de que han aceptado ese pedido de compra posteriormente nos hacen una confirmación o notificación del próximo envío de la mercancía y finalmente pues se sigue con una factura que nos mandan con clientes pues que tendríamos una reducción inicial de pedidos de venta desde clientes seguido por una confirmación de pedido en que nosotros aceptamos también o enviamos cambios en este pedido seguido por una notificación de envío y una factura hay clientes que también que demandan y que requieren el catálogo de productos y esto puede pasar también con proveedores o con almacenes externos el cual y en estos procesos pues hay que enviar el catálogo de la empresa de productos a un tercero para que entienda y para que comprenda cuando a qué nos referimos cuando nos referimos a un producto muchas veces o que tenga información de nuestro producto para publicarla en sus propios pues sitios comercios electrónicos por ejemplo de cara a la empresa con almacenes aquí es un caso un poco particular pero es importante porque en las cadenas de suministro muchas veces hay almacenes uno de los actores es unos almacenes especializados que digamos se encargan de gestionar nuestro inventario que no tenemos nosotros mismos sino está subcontratado en este caso es muy importante que la empresa pueda comunicar a los almacenes pues el catálogo de productos los niveles de inventario las instrucciones de envío tienes que enviar este producto a esta dirección en esta fecha o la instrucción de recepción por ejemplo deberías recibir próximamente los siguientes en una fecha en concreta un producto de un proveedor al mismo tiempo los almacenes pues nos responden indicando pues posibles el estado del inventario si hay discrepancias si se ha movido inventario para que nosotros lo reflejemos correctamente en nuestro sistema la confirmación de envío porque el almacén ya ha hecho todas las preparaciones y ha mandado el producto al cliente por ejemplo o la confirmación de que el almacén ha recibido el producto del proveedor todas estas acciones nos ayudan a sincronizarnos que haya una sincronización entre el almacén y la empresa y que los niveles de inventario de la empresa se reflejen correctamente que la empresa sepa cuándo debe facturar a los clientes cuándo debe esperar facturas de los proveedores y son realmente imprescindibles en este sentido nosotros hemos trabajado durante el último año de forma muy intensa en todos estos mensajes sin embargo en VL estamos priorizando una serie de mensajes en estos momentos que son los que veis en verde en esta fase 1 que para después de verano yo creo que tendremos completada y seguiremos con una fase 2 en la que estarían los mensajes en rojo que ahora mismo los estamos tratando pues ya en el proyecto que hemos estado haciendo de una forma pues no siguiendo digamos los estándares que hemos comentado del EDI de OCA y de VL sino siguiendo unos formatos más bien a medida digamos la empresa en la que hemos estado trabajando en este proyecto o en estas empresas son una empresa es danesa y tiene filiales en Estados Unidos en Australia en China y tiene pues unos cuatro cinco almacenes distribuidos por estas regiones clientes en diferentes en estos diferentes países con clientes que han adoptado VL proveedores que han adoptado VL y almacenes que aceptan también este este formato así de algún modo podéis entender que esta empresa gestiona buena parte de sus flujos de forma colaborativa y automatizada y contando por ello pues una agilidad enorme en la en su en su cadena de suministro y la posibilidad al mismo tiempo de llegar a digamos a regiones remotas digamos fuera de su país con la agilidad de no tener que montar una infraestructura propia sino colaborando en este caso con almacenes externos y además pudiendo aumentar el volumen de negocio de forma significativa gracias a esta integración de procesos automatizados en nuestra nuestra apuesta para interacción de persona máquina es doble por un lado creemos que vamos a apostar como hemos hecho durante los últimos dos años en Shop Invader para proyectos con un alto volumen de transacciones y donde hay una necesidad de una gran calidad en el diseño y Shop Invader es un proyecto pues diría que bueno que están liderando varias empresas hoy en día en el mundo de Odoo pues incluyendo Camp2Camp Acretion Axon y nosotros también estamos participando que nos da una capacidad de montar estos procesos de interacción persona máquina obteniendo buenos resultados por otro lado pues el portal de e-commerce y los procesos de Odoo que involucran el e-commerce o portales también vemos que son adecuados los estamos utilizando también en este caso para volúmenes medios de transacciones y tratando de reutilizar pues las plantillas que nos ofrece Odoo pero también es una apuesta pues interesante que vamos a seguir en la cual vamos a seguir invirtiendo en el futuro aquí las personas para nosotros clave en esta apuesta de interacción persona máquina pues son Judith Biles que como líder o liderando la parte de diseño en Forslow pues está digamos entendiendo las necesidades de las empresas a nivel de visual y trasladándolo en estas portales Elmer García se incorporó con nosotros hace relativamente poco y es una gran persona que ha sabido trasladar muy bien los diseños en codificarlos en Shop Invader en este caso y Héctor Villarreal ha estado trabajando mucho mucho con Shop Invader para mejorarlo y para hacer posible estos portales bueno en este caso esto es todo gracias por vuestra atención no sé si tenéis alguna pregunta si queréis contactar conmigo pues aquí os mando pues direcciones de correo y muy agradecido de que de que hayáis venido muchas gracias Jordi por esta estupenda ponencia tenéis alguno alguna pregunta para para Jordi ahí tenéis sus datos también tenéis los datos de la asociación por si queréis ampliar en este aspecto quizá podemos organizar más adelante una mesa redonda y demás y si no hay preguntas lo vamos a comer Rafa si hola bueno primero soy Enric hola Enric que tal bueno primero de todo gracias por la publicidad claro claro hombre cada uno hay que darle el mérito que se merece si si no yo lo quería dar un par de comentarios al respecto sí que se tiene que tener en cuenta que es realmente importante todo el tema de interacción tanto persona máquina como máquina máquina y que esto no solo tiene que aplicar a conceptos como lo que estamos hablando aquí de entre empresas sino incluso entre la propia empresa puede ser muy útil es decir cosas como interacciones con máquinas pues por ejemplo en nuestro caso llegamos a gestionar pues cuando una máquina de laboratorio emite un informe que te lo procese directamente y te llegue en todos tus sistemas entonces que es realmente importante tenerlo en cuenta siempre simplemente es un comentario que aportarlo y que creo que es relevante un poco por eso salió toda esta historia no solo bueno también para el tema de facturación electrónica etcétera claro de ahí que la base que Enrique ha montado del EDI pues es una base muy flexible que no solo se limita a usar VL o mensajes en particular puede ser utilizado para muchos propósitos distintos pues muchas gracias Enrique ¿alguien más quiere aportar algún comentario? bueno pues Jordi muchas gracias buen provecho a todos vamos a a comer y y nos vemos esta tarde gracias chao hasta luego chao chao chao